Este vídeo estoy segura que te va a encantar, porque hoy vengo a darte una buena noticia, o al menos así es como yo me sentí, como si me hubieran dado una muy buena noticia cuando me enteré de este secreto, este secreto que les quiero contar a ustedes. Si en estos momentos estás pasando esa situación en la que no te alcanza el dinero a fin de mes, o sentís que hagas lo que hagas, siempre estás en el mismo punto, en el punto cero y muchas veces menos cero, bueno entonces mira este vídeo hasta el final porque te puede ser muy útil. Te voy a develar un secreto que en realidad no es tan secreto, capaz que ya lo sabes. La única diferencia entre las personas ricas y las personas pobres es la manera de administrar su dinero, no importa si es mucho o si es poco. Basándome en libros como el millonario de la puerta del lado, los secretos de la mente millonaria, piense y que salgas adelante en tu vida con tu situación económica. Por eso acá tengo ya todo listo para mostrarte detalladamente cómo hacer un presupuesto y cómo administrar tu dinero. Y muchas veces hay personas que dicen que voy a administrar si no tengo mucho dinero, que voy a administrar si ni siquiera tengo trabajo. ¿Qué voy a administrar si estoy viviendo pidiéndole a alguien para poder sobrevivir? Bueno, te quiero contar de que no depende de la plata que estés recibiendo ni la fuente de la que recibas esa plata. No importa si te están prestando en estos momentos, si estás pasando una situación buena o una situación mala. Si sos bueno administrando poca plata, vas a ser igual de bueno administrando mucha plata. Acá hay un secreto universal o una ley universal que también hace referencia en la Biblia. Es que si no sabes administrar en lo poco, no podés recibir mucho. Si lo recibieras de todas maneras, lo administrarías tan mal, si no administras poco, tampoco administrarías mucho. Entonces ese dinero se te iría igual de las manos. O sea, es algo sumamente lógico. Así que no importa el punto en donde estés, podés comenzar ahora a aplicar estos pasos que te voy a dar. El primer paso es poder comenzar con una cuenta. Si tenés cuenta en el banco, mejor, abrite una cuenta exclusiva, paralela, en donde vos deposites todos los meses el 10% de tus ingresos. En el caso mío, yo también tengo estos sobrecitos que ven por acá. Miren qué lindos. Está bueno siempre tener algo de creatividad para poder aplicar o organizarse con lo que uno tenga que hacer. Más que todo si tiene que ver con esto tan importante que es el dinero. Nuestra situación financiera. Pongámosle muchas ganas, muchas garras y emoción y pasión para hacerlo. Que eso el universo lo lee. Lo lee. Estoy segura de eso. Y esto es lo que ayuda a que tu situación mejore. Entonces conseguí estos sobrecitos. Yo los conseguí acá en Santa María en Férex. Gracias Férex porque me encantaron. Miren lo que son. Son sobres. Esto es lo que voy a usar. Compré en diferentes colores para poder separar acá. Diferenciarlos. Y esto me va a servir a mí para comenzar. En primer lugar a separar este porcentaje. Que yo lo hice así. Ustedes pueden ir adecuándolo a su presupuesto. Pero definitivamente tienen que hacerlo. Es separar. Este monto, por ejemplo, yo decidí hacerlo con el 20% de mis ingresos. En este sobre que es un poquito más grande. Un color rosa. El color que me gusta a mí. Lo personalizo. Lo hago como a mí me gusta. En este sobrecito voy a ir poniendo por un tiempo mis ahorros. Que primero van a ser ahorros. Pero a largo plazo puedo invertirlos. En el caso de Argentina pasa muchas veces. Bueno, en estos momentos el peso argentino está tan devaluado que todos tenemos mucho miedo de ahorrar en pesos. Entonces existe la posibilidad de poder ir ahorrando y después de un tiempo ir comprando dólares. Entonces puedo ir ahorrando ese dinero en dólares si es que todavía no los voy a poner en el banco. Yo considero que es mejor ahorrar en euros o en dólares si vamos a ahorrar acá en Argentina. Para que no se devalúe tanto. Que obviamente en un futuro no tan lejano. Yo calculo que un año puede ser dependiendo del ingreso que tengas. Podés educarte un poquito más. Yo creo que es algo muy importante educarte para saber cómo invertir ese dinero. Entonces no importa si lo pones en tu cuenta del banco. No importa si lo pones. Lo ahorras en pesos argentinos. En pesos de tu país. Lo que sea. Pero ese dinero nunca lo vas a gastar. Solamente lo vas a invertir. Y por eso para invertir es importante que te eduques. Hay muchas maneras de invertir tu dinero que en los siguientes videos seguramente voy a estar hablando y se los voy a dejar por acá para que ustedes puedan tener una idea más clara de cuáles son las opciones para invertir. Cuáles son las que yo uso y cuáles son las que les recomiendo. Así que eso sería para otro video. Y ese sería el primer sobre. Quizás esto de ahorrar sea algo muy común. Algo muy común. No sé por qué hay muchas personas que aún así no lo hacen. Igualmente es importante poder hacer un porcentaje, sacar un porcentaje para diversión. Y ahí es donde personalmente yo no entendía bien por qué diversión. ¿Cómo diversión? ¿De qué me están hablando? Si están hablando de poder administrar bien tu dinero y uno piensa que administrar el dinero bien es estar siempre ahí con el dinero tironeando. No gastar en nada, menos si es diversión. Bueno, hoy te digo que todo lo contrario. Y acá está un secreto. También, así como hay una ley universal en la que si no administras bien tu dinero y no ahorras, ese dinero se te puede ir de las manos, es necesario un equilibrio en tu vida. Porque, naturalmente, nuestro cuerpo también tiene emociones. Y si no equilibras esas emociones entre lo que es disfrutar de la vida y sentir que sí vale la pena vivir y lo que es ahorrar, entonces va a llegar un momento en el que ese ahorro que tengas poco o mucho, vas a decir, no vale la pena ahorrar. Yo quiero vivir la vida. Yo quiero salir y disfrutarla. Y te lo vas a gastar todo. Así que, es importante tener el equilibrio siempre. Entonces, yo lo que hago personalmente es elegí el sobrecito lila, este que ven por acá, el sobre lila, que también lo fui detallando todo, como les muestro acá, en este papel, en esta cartulina blanca con los mismos colores. A ustedes me gustan los corazones, por eso yo lo marco así, como les dije, personalicen lo que hagan, háganlo con pasión, háganlo como a ustedes les gusta. Yo les dejo la idea, pero ustedes pueden hacerlo a su manera. En este sobre, lila, tan bonito, acá voy a separar el 10% de mis ingresos, así, para diversión. Diversión, que se entienda. Algo que, una salida con tus amigos. Podés irte a el mejor restaurante que haya en tu ciudad o en tu pueblo. Una noche, un día de spa, una tarde de spa o una noche en un hotel lujoso, cinco estrellas o lo que sea, dependiendo del lugar donde vivas. Un viajecito o algo, dependiendo del porcentaje, del presupuesto que vos tengas, que vos manejes. Puede ser un viaje en un crucero, una salidita, algo lindo, algo rico, una buena comida, una buena juntada con amigos, lo que sea. Te comes ese sushi que hace mucho que querés comprarlo y te hace sentir bien, lo que sea. Nosotras las mujeres, por ejemplo, el spa, la belleza, cómprate algo bonito. La única regla acá es que todos los meses, así, bien firme, te gastes ese 10% completito para diversión. Es una regla. Hacelo. Vas a ver que te vas a sentir que estás disfrutando lo que haces. No solamente, no es algo duro, no tiene que ser algo duro, algo tedioso, algo que lo vas a hacer un tiempo y después vas a decir, no, no puedo, no aguanto, quiero vivir también. Así que, súper recomendable esto. Ahí van dos sobrecitos. Después, yo separé un sobre más que me parece súper importante elegir el color celeste porque me parece que también tiene relación a lo que es, yo relaciono el color celeste con la educación. Educación. La educación me parece súper importante. Vos vas a ir viendo en qué te vas a ir educando porque eso depende qué tipo de profesional seas, qué tipo de interés tengas en cada momento para poder crecer, qué sé yo, libros, cursos por internet, lo que sea. Un mentor, alguien que te ayude a educarte en lo que vos estás necesitando. Entonces, ese sería el sobre número tres. Y el último sobrecito que yo separé es este verde que me encanta también este color, lo relaciono con el dar. Hay muchas maneras en las que podés donar. No hay una sola manera. Puede ser que alguna persona muy cercana a vos lo esté necesitando y separar este 10% para donarle a alguien es también un tipo de energía que te ayuda a sentirte que, a pesar de la situación que estés pasando, siempre podés estar dispuesto a ayudar a alguien. Una ropita para alguien que necesite, una comida, algo, lo que sea. Ese dinero también está destinado a gastarse cada mes, así como lo digo, para ayudar a alguien. Pensá, seguramente hay varias personas por ahí que dijiste, ¿cómo le puedo ayudar? O si no lo pensaste nunca, pensá, todos tenemos la capacidad para ayudar a otros. Y haciendo este presupuesto y administrando tu dinero, no importa si es poco o mucho, seguramente vas a poder estar ayudando a otras personas. Y por supuesto, me falta un sobre más, que sería el quinto, pero no preparé ningún sobre para esto porque corresponde al 50% de mis ingresos que voy a estar destinando a gastos. Gastos fijos, gastos necesarios de cada mes, cada uno va viendo lo que va necesitando. Les voy a resumir. Tengo un 50% en gastos fijos o gastos, gastos mensuales en general. Impuesto, todo lo que entre ahí como gastos sí o sí. Segunda parte, el 20% para ahorrar e invertir más adelante. Siguiente, sobre es el 10% para diversión. Siguiente, sobre el 10% para educación. Y finalmente el quinto, sobre el 10% para donar o dar. En mi caso, eso es lo que a mí me funciona. A mí me funciona así, 50, 20, 10, 10, 10. Así que yo espero que este video y esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes, que puedan compartirlo con más personas. Porque creo que este tipo de información normalmente no se enseñan. En las escuelas definitivamente no hay una materia que te enseñe de esto. Ni siquiera en matemáticas te dicen, te hablan de esto. Y es algo tan simple viéndolo así. Realmente que salimos de la secundaria, trabajamos y todo como me pasó a mí. Quizás tenemos buenos sueldos. Y igualmente, pasado un tiempo, sentimos que no llegamos a nada. No pudimos ni siquiera realizar ese sueño de la casa que tanto queríamos y que ya pensamos que a cierta edad se iba a dar. Es simplemente que no tenemos la información correcta a disposición en el momento justo. Pero no importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas. No importa el trabajo que tengas. No importa la situación que estés viviendo o estés pasando. Si aplicas estos pasos, te prometo que de pasado un tiempo vas a ver resultados. Y si es así, por supuesto que me encantaría que me comentes acá abajo si estás aplicando esto que te conté. Y sí, contame, contame, yo quiero saber. Me encantaría saber que con este video yo puedo estar ayudando a muchas personas en el mundo. Gracias, gracias, gracias a todos mis suscriptores por sumarse cada día. Es increíble que un día empecé de la nada a crear contenido en YouTube porque me gustó. Y hoy en día, si puedo estar ayudando a muchas personas, yo soy feliz. Así que gracias por llegar hasta acá, hasta el final conmigo. Te pido, por favor, que te suscribas si te gusta este tipo de contenido. Que eso a mí me ayuda muchísimo. En serio, en serio, me ayuda muchísimo. Me da muchas más ganas de seguir compartiendo más contenido así de emocionante, así de apasionante y así de interesante. También podés ir a mi Instagram que dejo mucho contenido de una manera más dinámica. Referente también a los videos que voy haciendo. También hablo de belleza. También comparto tips de nutrición. Y hablo un poquito más de mi negocio, obviamente. Y finalmente quedaron muy bonitos mis sobres. Espero que les sirva mucho este video. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Chau, chau.